Con motivo del evento Future Work, hoy estamos aquí con Joaquín Potel, General Manager de Software One España. Y vamos a hablar de la transformación del puesto de trabajo. Sabemos que la digitalización está irrumpiendo hoy en día de forma drástica en las organizaciones y deben aprovechar esa disrupción tecnológica para transformar la forma de trabajar. Vemos así que vamos a mejorar la eficiencia y la experiencia del empleado y del cliente. ¿Qué retos os estáis encontrando en esta transformación desde Software One? Bueno, yo creo que al final, como comentabas, hay dos fenómenos aquí. Por un lado, una sensación de tsunami tecnológico. Es decir, las organizaciones vienen tradicionalmente de usar entornos de productividad individual, un puesto de trabajo que lleva muchos años pareciéndose bastante, con distintas versiones, pero siendo relativamente similar desde el aspecto de la forma que lo utilizamos, etc. Y aparecen fenómenos como 365 o G Suite, que de repente cuestionan totalmente el paradigma de trabajo en equipo. Y luego, por supuesto, además, se junta, y yo creo que no hay más que encender la tele para verlo, con un reto en cómo abordar una nueva forma, una nueva era en el trabajo. Es decir, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de acceso remoto, estamos hablando de jornada flexible, cómo retener el talento, cómo contratar talento, o cómo trabajar en equipo. Y claramente, los clientes se están enfrentando a, fundamentalmente, a esos dos grandes tipos de reto. Por un lado, un conjunto de necesidades emergentes y nuevas que hacen repensarse el puesto de trabajo, y por otro lado, una cantidad tremenda de tecnologías diferentes y nuevas que hay que implantar, adoptar y entender cómo usar. ¿Cómo estáis ayudando a vuestros clientes a adoptar esta transformación del puesto de trabajo? Bueno, pues intentamos hacerlo en esa misma dualidad. Es decir, por un lado, como socios que somos de Microsoft, de Citrix, de compañías punteras en el mundo del puesto de trabajo, intentamos entender muy bien esa tecnología para saber cuál es el impacto que tienen las organizaciones de los clientes y cómo poder beneficiarse de ellas. Entonces, con los clientes trabajamos desde cosas muy básicas, y eso, oye, ¿cómo migro a Office 365? Que es una pregunta muy típica. Inicialmente, todo el mundo está enfocado en cómo muevo el correo de Exchange a la nube. Bueno, pues ese es el principio del principio. Pero luego está, oye, todos estos, primero, hay distintos SKUs de 365. Cada uno tiene una función diversa. Me ofrecen un montón de capacidades, pero también un montón de retos nuevos. ¿Qué diferencia hay que trabajar en la nube? ¿Cómo es seguro o no? ¿Cómo lo adopto? ¿Cuál es el modelo de gobierno? Es decir, hay toda una parafernalia de servicios necesarios alrededor de la pura adopción de la tecnología que suponen en sí un reto. Y por otro lado, está lo que comentábamos del cambio en la forma de trabajar y la adopción. Es decir, tú puedes poner la mejor tecnología del mundo, que si las personas no cambian la forma de usarla, pues será la mejor tecnología del mundo en manos de las mismas personas haciendo lo mismo. Entonces, la gestión del cambio, la formación, la adaptación, la modificación de los procesos, todo eso es otro conjunto de servicios que las compañías necesitan y que típicamente adoptan una vez que han empezado a entender toda la riqueza que tienen las nuevas tecnologías a través del puesto de trabajo. Joaquín, ¿y qué casos de éxito nos podéis contar? Pues, bueno, hay muchísimos, ¿no? Porque, como te acabo de contar, realmente la transformación del puesto de trabajo pasa por cambios en muchísimos aspectos de la infraestructura de IT, pero también de la forma de trabajar, ¿no? Entonces, pues, casos que me vienen a la mente en este momento, pues, aparte, como te decía, de centenas de casos de migración de correo, que, bueno, pueden ser más sofisticados o menos, más complejos o menos, dependiendo sobre todo del punto de partida. Lo siguiente que piensas, por ejemplo, es, oye, si tengo OneDrive, tiene sentido seguir usando las carpetas que utilizaba en el pasado, almacenamiento local, almacenamiento en NAS. Entonces, pues, por ejemplo, para un cliente importante del sector asegurador de salud, pues, trabajamos con ellos en cómo adoptar OneDrive desde los ficheros NAS, las cabinas que tenían en el datacenter, cómo adoptarlos, cómo hacerlo de forma segura, best practices, etcétera, ¿no? O con otro cliente, por ejemplo, del sector de oil and gas, pues, ellos estaban preocupados porque pensaban que Teams tenía muchísimo potencial, querían empezar a vincularlo con determinadas gestiones que hacían en trabajo en equipo, en proyectos, pero no tenían claro el modelo de gobierno, el modelo de adopción que debían seguir, cuáles eran las best practices, con ellos trabajamos más en esa componente, ¿no? Es decir, con compañías del sector de banca y seguros, por ejemplo, tienen un problema regulatorio muy importante, unos requerimientos de compliance súper significativos, pues, con ellos hemos trabajado muchísimo en todas las componentes de seguridad asociadas al puesto de trabajo, la virtualización de aplicaciones y cómo suministrar esas aplicaciones de forma remota, de forma virtualizada, para que puedan ser consumidas fuera de la oficina. Es decir, realmente hay un caso de éxito diferente en cada cliente y en cada momento, porque incluso en el mismo cliente, para transformar el puesto de trabajo, en muchos casos estamos abordando 3, 4, 5, 6 proyectos para llegar a una foto final que sea un poco eso que todas las compañías están buscando, ¿no? Pero realmente muchísima diversidad dependiendo un poco del momento tecnológico y del momento de negocio que está cada empresa. Muchísimas gracias, Joaquín, por compartir con nosotros esta interesante visión de SoftwareOne y tan necesaria e importante hoy en día en la transformación del puesto de trabajo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.